Calabajas, como lo tradicional, todo el rollo, son de brujas, son de la familia brujas ¿Y qué me decís de estas que parecen sandías? Y se me han metido en la cabeza, les quiero volver a comer Un grano en toda regla, mirad qué nivel Y estas de aquí son manzanas y tienen formas desde, o sea, si ver la vista aérea Mirad, de la granja, ahí está nuestra primera víctima de este Halloween Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Y para los que ya me conocéis, pues aquí estamos un día más con un nuevo Halloween Y hoy es un Halloween súper especial porque vamos a hacer un plan súper, súper americano Que llevamos haciendo durante los últimos tres años, dos años, no me acuerdo bien Pero es ir a una granja de calabaza y nada, esta mañana nos levantamos Y ahí está, o no sé si se ve ahí detrás de la mesa He estado trabajando en la intro, Pau también tenía cosas que hacer del trabajo Así que hemos decidido trabajar hasta las 12 Ahora digamos son las 12 y 6 minutos de la tarde Quedado a ver este vlog porque es como uno de los planes más guay, más típico No sé, yo al menos que yo más disfruto de todo el mes de octubre Y nada, venga, no me enrollo, vámonos Yo me había puesto zapatillas pero creo que es más inteligente ponerme las zapatillas Las botas de agua porque seguramente haya barro Y esto es lo que me he puesto de ropa Casualmente llevo el mismo pantalón que llevaba el año pasado a la granja Y este jersey que me compré en las rebajas de verano de Zara que me encanta Y por supuesto Gigi se va a poner su sudadera de calabaza Ven, bien, sí, te vamos a poner tu jersey Las patitas, las patitas, ya sé que quieres la pelota Venga, ya sé que quieres la pelota Venga, venga, mira qué premio tengo para ti Mira qué premio tengo para ti Sí, sí, eres un pumpkin Eres un pumpkin Aquí está Pau mirando dónde vamos a ir Porque en realidad el plan era para mañana Pero mañana dan lluvias, ¿verdad Pau? Sorprendentemente el Seattle dan lluvias Cambio de planes Algunos habrán que hay que pagar Pero nosotros, a las que siempre hemos ido No ha habido que pagar, ni ha habido que comprar tickets Nada, tú llegas allí y entras y sales Luego sí que hay que comprar tickets para las actividades, ¿no? Porque tienen juegos O tienen el laberinto este de maíz Y tienen como diferentes cosas que llevas cash Y compras como los tickets de feria Y ahora por el coronavirus Puedes ir sin entrada y sin nada Pero lo que estamos viendo en casi todas Es que te dicen que reserves la hora a la que vas a ir Quedan 18 tickets disponibles Quedan 2 tickets disponibles Está todo vendido Por cierto, por la mañana Que yo le he dicho a Pau esta mañana Me da pena que tengamos que trabajar Porque es como un plan más de ir por la mañana Y luego comer Bueno, al menos no es un plan de eso Pero es lo que nosotros hemos hecho siempre Y me daba como pena este año hacerlo diferente Porque soy muy de rutina o de tradición El caso es que las 2 y las 3 Cuando más disponibilidad hay Así que perfecto Porque nosotros vamos a ir primero a comer Después de comer ya vamos para la granja Nuestro único requisito es que la granja sea medio mona Y sobre todo que deje llevar perros Porque queremos llevar a Gigi Ahí está nuestra primera víctima de este Halloween El restaurante mexicano Qué abrazo, tío Nos hemos asesinado bastante a los tacos Sí, eh Hemos quitado el chichino Comida favorita, sí Y ahora el tacos o piso Acaba de llegar la comida y mirad qué buena pinta Hemos pedido chips con guacamole Un taco de beets De remolacha yo Para un taco de coliflor Y luego una ensalada Que es un pintón increíble Y nada, vamos a comer Ya estamos en el coche Se tardan 30 o 40 minutos a la granja Y nada, vamos a ir Porque está empezando a hacer frío Yo no he cogido chaqueta Ahora va a salir el sol Ya verás ¿Tú crees que va a salir el sol? Está bastante nublado A ver qué tal se porta el tiempo esta tarde Mirad, aquí llegamos a la granja Y mirad qué nombre tiene la granja La verdad es que el nombre es como para que se nos olvide Aquí entramos al parking Que es básicamente un césped Justo enfrente de donde está todo Mirad este coche que otoñal Ha puesto el cubre ruedas ese Con un girasol Acabamos de llegar a la granja Hemos dejado ya el coche por ahí aparcado Vamos a entrar Yo estoy cruzando los dedos Porque haya donuts de manzanas No se llaman donuts de manzanas Creo que se llaman ¿Cómo es, Pau? Donuts de siglas de manzanas No se ven cómo se llaman Es que no lo sé ni en inglés Solo los he tomado una vez Y vivíamos en Chicago O sea que imagínate si hace tiempo Solo me acuerdo de que los he visto En uno de mis vídeos antiguos ¿Queda la mascarilla? Sí, aquí Y se me han metido en la cabeza Los quiero volver a comer Mira, de hecho vienen a venir con las botas Porque está el suelo súper embarrado Y tierno O sea, que te hundes un poco Acabamos de llegar Y os quiero contar Antes de empezar a dar el tour Un poquito como una historia Porque ya os lo conté todo el año pasado Pero bueno Todo lo de empezar a tallar la calabaza Al principio tenía un mensaje más espiritual Y con los años se ha vuelto Como una actividad familiar Lo más normal es que las familias Vengan con los niños Y cojan una o dos O las calabazas que quieran Cuando son pequeños Les dejan que dibujen encima Que peguen pegatinas Que peguen pompones con pegamento En plan, como que sean creativos Luego también se hace Lo típico que hacemos todos Que hacemos también en España Lo de carvar por dentro Sacarles todas las semillas Y meter la velita Y que tenga luz Y por supuesto También son muy comunes Los dulces de calabaza Entonces Mientras los niños Están entretenidos con eso Como que los adultos Hacen el típico pastel de calabaza Los donuts Banana bread Lo que sea Y nada Y ahora es muy común En la ciudad también Ver los supermercados Llenos de calabaza De todos los tamaños Hay de un montón de precios O sea que no tienes que venirte hasta aquí Para coger tu calabaza Pero es como que a la gente Lo que os conté en el vídeo De las 15 curiosidades Sobre el otoño Es que a los americanos Les gusta eso de la calabaza Como lo tradicional Todo el rollo que hay alrededor De la calabaza De venir a la granja Elegir la calabaza perfecta Llevarte la casa Y pues eso Si es para los niños Para que pasen un buen rato Si es para los adultos Para decorar la casa O sea Cada uno tiene su finalidad Pero a todos les gusta El plan de venir a la granja Y hacerlo Pues eso A la forma tradicional Porque es que además De coger la calabaza La granja esta Normalmente lo que tienen Es lo de la calabaza Y un laberinto de maíz Y luego hay muchas Que tienen actividades para niños Y para no tan niños Porque ya nos visteis año pasado Nosotros tirando con un tirachinas enorme De estos que tú tiras para atrás Con la goma Y los sueltas Calabazas pequeñitas Yo que sé Hay muchas cosas Me voy a callar Y os las voy a enseñar Mirad por ejemplo Este es el tirachinas Y hay toda esta cola Para tirar con el tirachinas Y supuestamente tienes que meterlo allí Al menos en la del año pasado Había premio Mirad estas de aquí Qué bonitas Qué pequeñillas Tienen este tamaño Mirad qué monada Luego están estas Que son como con verruguitas Y de diferentes colores Que mezclan así El verde y el naranja Estas típicas de Halloween Con las verrugas Tienen un montón de carrozas De estas Para que te puedas subir Y estos carritos Para que lleves las que tú quieras Y las pagues antes de salir En esta me encanta Que las tienen todas Súper bien dispuestas No las puedes cortar directamente Ya te las tienen aquí Están haciendo como caminitos Para que la gente Esté muy separada Mirad allí el trenecito De los niños Qué gracioso Lo coges aquí En esa parada Y te dan un paseíto También tienen un montón De cositas de estas Para meter la cabeza Y hacerte la foto Me parece muy gracioso Que tienen un montón De sitios de estos Para hacerte fotos Con el nombre de la granja Ahí al final Tienen uno Que tiras hojas para arriba Y te caen en la foto Muy guay Aquí tienen el carrito este Donde te montas Y tienen también Como un escenario Con calabazas Pon allí encima de la barra Anda y os hago una foto Mirad Aquí pone el happy harvest Dejad en los comentarios Los que sabéis Por qué pone harvest Si habéis visto los vídeos anteriores Lo deberíais saber Aquí ya empezamos a ver Calabazas de la grande En otros colores Y también con verrugas Estas son las típicas Así redondas Naranjas Y estas de aquí Me parecen súper especiales Súper bonitas Como más aplastadas Más irregulares Por supuesto También hay calabazas blancas Que me parecen súper monas Estas son las que a mí me gustan Las blancas Aplatanadas Y estos colores También me encantan Para mezclar con las blancas Así que tienen una parte Para recoger tú La tuya Para cortarlas ¿Veis? Por aquí están Tal cual en la tierra Para que tú cortes La que tú quieras Y te la lleves Mira por ahí hay gente Con los carritos Son de las La familia verdosa Esta Esta no tiene verrugas Mira que chula Pero que no Que son Son de bruja Son de la familia bruja Esta es de bruja Esta es la verrugosa Esta es verrugón 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 Que hemos estado buscando Porque queríamos Una blanca Y otra de la rosita Un poco más paleo No como estas de aquí Que son las que hemos tenido Todos los años O sea la típica de Halloween Y a mí estas me encantan Para Pues eso Quería comprar dos Una encima de otra Al lado del mueble de la tele Pero todas las que hay Tanto blancas Como de las Rositas que digo yo Son enormes Lo que sí que vamos a hacer Seguramente Aunque no sea hoy Sí que vamos a comprar Unas calabazas Y vamos a encarbarlas Eso sí Eso es tradición Eso es otro plan Es que hoy no tenemos Mucho tiempo Porque hemos venido más tarde aquí Y además Yo esta tarde Tengo que terminar El vídeo para mañana Estimar unos detalles Y subirlo Y hacer la miniatura Así que Hoy no lo vamos a hacer Pero lo haremos más adelante Y otra cosa que quería decir Es lo de decorar la casa De otoño Y de Halloween Y todo eso Tendré que buscar otra solución Ahora vamos a cruzar Ya el parking Y lo que hay justo Al lado del parking Es el laberinto De maíz Que os lo he de enseñar también No sé si vamos a entrar o no Y a la salida Tienen esto Para que peses tu calabaza Y en el kiosquito este Puedes pagar Mirad la cola que hay De carritos Para pagar La calabaza No dejan entrar con perros Pero básicamente Estoy en la entrada Yo sola Y mirad Suelen ser bastante largo Y tienen formas Desde O sea Si ver la vista aérea Tienen Algunos de ellos Hacen forma Para que veáis Que algunos son muy divertidos En Chicago había uno Que hacía el escudo De los Cubs Del equipo de Chicago Y bueno Pues si sigues andando Pues un laberinto Son bastante altos Mirad donde llega mi mano Y no hay mucho barro Lo cual está genial Son bonitos ¿Quién se le pasa muy bien Con los palitos? ¡Gigi! ¡Vámonos! Ha llegado tu momento Otra vez Sí Momento limpieza Al final ha salido bastante el sol No ha salido el sol Y esta vez Este año hemos venido solos Creo que es la primera vez Que hemos venido solos Pero está súper agústico Ahora veníamos Que sería un planazo Que hubiese Granjas con winery O sea Con Vinotecas ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? No, no se llama vinoteca Se llama Bodega Bodega No sé Estaría muy guay eso Todo el mundo que hay O prácticamente todo el mundo Lleva niños, ¿verdad? Como un plan Lo que he contado antes Muy familiar Y ahora Nos hemos quedado Con toda la cana De los donuts No había ni donut Ni bizcocho Ni nada de nada Solo había palomitas Y dos típicos camiones De estos que vienen Que no tienen nada que ver Con la granja Que vienen aquí a vender comida Y sándwiches, ¿no? Perritos calientes y sándwiches Y ahora nos gustaría eso Un café calentito Y un donut Vamos a buscar Si hay en algún sitio Porque no son los típicos donuts Que están todo el año Es como unos donuts Que hacen caseros En esta época del año Pero no sabemos Dónde buscarlo Porque eso Solo lo hemos tomado una vez Y fue en una granja Así que ojalá los encontremos Y si no a casa Que yo tengo que terminar Cosas para mañana Justo al lado de la granja En la que hemos estado Está esta Todo esto lleno de camiones Que son los que cargan Para llevar al resto Del sitio, supongo Aquí tienen Esta tiendecita Que venden todo Lo que ellos producen aquí Y vamos a comprarle Mazorca Estamos aparcando Y yo creo que vamos A ver también la granja Porque se veían Un montón de calabazas De los colores Que nos han gustado En el otro sitio A ver si hay De algún tamaño chiquitillo Y vamos a comprar también El maíz Para cenar Me hace ilusión cenar el maíz Quiero llegar Quiero llegar Acabar el vídeo Subirlo Y a como relajarnos Nos subimos arriba Y nos lo bajamos a casa O cenamos arriba Arriba también si está agústico Dependiendo de la temperatura Que haga arriba Si hay gente o no ¿Vale? Gigi ya está Todo a gustito aquí Ya estaba acomodada Pero hay que levantarla otra vez Y lo peor es que está duchada ya O sea, duchada limpia ¿Te llevamos en brazos? ¿Bebé? Sí, qué pato Mira, mira Ya no, ya no Porque ya Quiero irse con un poco Venga, venga Corre tú la primera Vamos ¿Dónde me iba yo sin mascarilla? Mirad qué cantidad de calabazas otra vez Estas son preciosas Me encanta el color Estas así tan pálidas Me encantan Y las blancas también Me parecen súper, súper bonitas Y en el otro sitio Eran al peso Y aquí son Dos por doce Aquí están las de bruja Verrugosa Típicas de toda la vida Del color naranja Y mirad estas Qué bonitas Qué color más bonito tienen Y qué me decís De estas Que parecen sandías Súper chulas Me encantan También tienen animatronics De estos No sé cómo se llaman De Halloween Se llaman animatronics Creo O electronics O algo así De Halloween Te lo prometo Y qué me decís De los arbustos Estos con forma de animales Mirad lo que cuesta el osito 550,98 Y estas verdes también Súper bonitas Estas así en rosita Me parecen también muy monas O sea, esto ya supera La de las brujas de los granos Vamos Es un grano En todas reglas Y estas son las que yo digo Que son de bruja Porque me parecen muy bonitas También Tienen su encanto Mirad Mirad aquí tienen todos los kits Ya para Hacer lo de la calabaza Y hay más grandes Como este Más pequeño Como este Súper pequeñitos Como este de aquí Un dólar Este pedazo de calabacín Mirad qué nivel Vamos a comprar seguro Y estos de aquí Son manzanas Mirad qué tamaño Increíble Pone manzanas Dos por diez Voy a ir a por un carro Vamos a coger Un calabacín de estos ¡Tiene forma de estrella! Mirad qué forma tiene Qué chulada, eh Hay súper raras Voy a coger estos Para decorar en casa No os perdáis Lo que voy a hacer con ellos Mirad qué bonito Y luego voy a coger Dos de estos para cenar Hemos encontrado Las calabazas Que nos vamos a llevar ¿Verdad? Acabamos de llegar a Seattle Estábamos llegando ya a casa Cuando hemos dicho Nos apetece muchísimo O sea, no se nos olvida el donut Y hemos estado buscando Y en Seattle En Seattle En Seattle En lo que viene siendo la ciudad Por lo visto Es que no es muy típico Aquí, he leído Y que los podías encontrar En una granja Que hay Como a 40 minutos De Seattle Al norte Y nosotros venimos del sur O sea, no esto Porque aparte Son las 5 y 20 Y la granja cierra a las 6 Bueno, que tampoco No vamos a hacer una hora Para comernos un donut Pero nos apetece mucho Algo dulce Y el café Y no tenemos leche Ni de la leche que bebe Pau Ni de la leche que debo yo Así que vamos a ir a por leche Y ya no vamos a llegar Por una cafetería Que íbamos mucho Bueno, mucho Sí, que las he enseñado en los vídeos Que había un bizcochito de chocolate Que yo siempre os enseñaba el mojete Que es muy bueno Vamos a llegar allí A ver si está el bizcochito Bueno, a ver si está abierta Si está abierta Tendrán el bizcocho Pero está cerrada Porque son las 5 y 20 Y esto ya no es hora de cafetería Aquí en Estados Unidos Así que vamos a ir a por eso Y a casa A trabajar A ver si acabamos pronto Y nos podemos subir pronto A asar nuestro maíz Que por cierto No lo he dicho Pero mientras me estaba frustrando Porque no había Donuts Bueno, frustrando En plan que estaba buscando Buscando, buscando Y no encontraba Digo, a tomar por saco Los hago yo Y hoy es que no tengo mucho tiempo Pero mañana sí que los voy a hacer Y voy a hacer la versión sana Así que no os perdáis los próximos vídeos Porque si queréis probar estos donuts Os voy a hacer recetas Espero que salgan buenos Y espero que salgan bien Ya estamos en casa por fin Y os voy a enseñar Lo que hemos comprado Digo por fin Porque venía haciéndome muchísimo pis En el coche Y la parada para coger los dulces Que sí que había Y la parada para coger la leche Que al final ha sido leche No sé si a vosotros os pasa esto Pero que va a salir súper Una cosa y sales con cuatro Mirad De la granja Tenemos estas dos bolsas Y he cogido esto Y alguna cosilla más Para decorar Y luego he cogido dos mazorcas de maíz Que las he cogido allí Y luego he visto que había un cubo enorme Y gente como pelándolas Para llevártelas ya limpias a casa Y digo pues muchísimo mejor Así dejo aquí toda la porquería Y otra cosilla más para decorar Todo eso lo vais a ver esta semana O la próxima semana No sé bien cuándo Pero nada súper pronto Porque tengo que decorar la casa Cuanto antes Esta bolsa que la llevamos en el coche Es de Amazon Go Pero no hemos comprado en Amazon Go Hemos comprado en otro súper Hemos cogido leche de avena para Pau Leche de almendra para mí Cápsulas de café Y Pau se ha comprado esto Que es imita como a la carne picada Pero es vegetariano A mí no me gusta nada Es como la Billion Burger Y la Impossible Burger Que imitan a la carne Pues esto es básicamente lo mismo Pero carne picada Si tú te haces pues hamburguesa Albóndiga Lo que tú quieras Iba a dejar de grabar Y luego he pensado que Luego me pedís vídeos largos Dejad en los comentarios Si os gustan más Largos o cortos Los que los queréis cortos Igual no os pronunciéis Pero mucha gente dice que largo Entonces digo pues no sé Igual sigo grabando Aunque no voy a hacer mucho más Porque voy a preparar el café A tomar mi bizcochito A editar Y a subir el vídeo para mañana Y luego supongo que subiremos a cenar Y a ver una película o algo Porque estamos cansados Yo creo que es el otoño Nos levantamos más cansados Tenemos como más sueño durante el día Así que va a ser una tarde de sábado Tranquilita Aquí tengo mi merienda Mirad que buena pinta Os dije que íbamos a subir a comer Las mazorcas Y mirad dónde están las mazorcas Son las 12 y cuarto de la noche Todavía no hemos cenado No hemos dicho nada Pau sigue trabajando Y yo he estado hasta ahora Subiendo el vídeo Haciendo la miniatura Contando por Instagram Todo Estoy súper emocionada Súper nerviosa O sea, de verdad que es que Bueno, ya sabía que ahora me puse Tipo eran las 6 Las 6 y poco Las 6 menos algo Alrededor de las 6 Y todas las horas que le he puesto Y solo iba a ultimar detalles O sea, de verdad es que Todo el tiempo que tardé En darle la vuelta a los blog En plan de cómo no Hacer todo Halloween otra vez Como el año pasado Cómo darle forma a la idea Hacerla, grabar, editar Todo O sea, es que no sabéis Cuánto tiempo Y cuánta ilusión Y cuántas ganas detrás Espero que os haya gustado Un montón ese vídeo Y bueno, este también Todo La verdad es que No sé explicar el cariño Y la ilusión que me da Con los vídeos Me voy a dormir súper nerviosa Hasta que mañana Se publique ese vídeo Quedan exactamente 8 horas Así que bueno No sé si se ve ahí Bien Vamos a despedir el vídeo juntas Vamos a despedir el vídeo juntas Sí Mira Estás cansada tú también Estás dormida toda la tarde Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy El plan de las calabazas Es uno de mis favoritos A mí La verdad es que no sé Cómo habrá quedado el vídeo Pero me lo he pasado súper bien Y si os ha gustado Lo de siempre Que me deis un like Que compartáis el canal Que comentéis los vídeos Millones de gracias Por vuestro apoyo Por estar aquí Que yo os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!